Yeah, 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 oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, oh, oh, oh Tú me tienes en mí, baby, demasiado cautivada Pero sigue así, no me importa estar apasionada Y yo, need you bring your baby Don't let me go, you'll see I'm in everything you need Conte aquí, baby Y yo le digo, no pares Él sabe lo que me gusta a mí Ella me dice, no pares Yo sé que le gusta repetir Anything you want to I will go there with you Ella me dice, no pares Dice, no pares Oh, oh, oh Oh, 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 oh 2007 Toby Col forward on spectacle Yo le digo no pares, ya sabes lo que me gusta a mí Ella me dice no pares, yo sé que le gusta repetir Anything you want to, anything I will, what I will Ella me dice no pares, dice no pares Baby, okay Oh, yo sé que le gusta repetir Oh, yo sé que le gusta repetir Oh, yo le digo no pares, ya sabes lo que me gusta a mí Ella me dice no pares, yo sé que le gusta repetir Anything you want to, anything I will, what I will Nobody's, dice no pares J-J Perry, J-J Perry She's got my wrong So you know Spanish now Diles quién te enseñó